Tenemos el contenido 2.7, la solución gráfica de un sistema de ecuaciones de la forma AX más BY más C igual a 0. Este es el contenido pero en el cuaderno de ejercicios, así que te invito a que siempre observes nuestros videos tutoriales para poder comprender mejor la orientación como debes de resolver para estos casos. Veamos el comprende, dice que para determinar la solución de un sistema de ecuaciones de manera gráfica es necesario determinar el intercepto con cada uno de los ejes X y Y, ¿estamos? Y representar los interceptos en el plano y construir la gráfica. Luego identificar los valores de X y Y que corresponden al punto de intersección de las rectas. Bueno, teniendo en cuenta, en consideración eso, vamos a trabajar en este instante con los interceptos tanto de eje X como el eje Y. Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones de forma gráfica. Bueno, tengo los dos casos por acá y tengo acá el plano cartesiano. Para literal A vamos a hacer una diapositiva y para literal B vamos a hacer otra. Ahora, listos, lo que vamos a hacer es encontrar los interceptos. Ahora, en primer lugar voy a tomar la ecuación número 1. Cuando X vale 0, solo me va a quedar menos Y igual a 2. Y cuando Y valga 0, entonces X va a ser igual a 6. Bueno, comenzamos entonces. En el primer caso, cuando X le vamos a dejar sea 0 en la ecuación número 1. Cuando X es igual a 0, entonces me va a quedar menos Y es igual a 2. Entonces intercambiamos los signos o lo multiplicamos por menos 1 y me queda Y igual a menos 2. Entonces cuando X vale 0, Y vale menos 2. Ya tengo el par ordenado 0 menos 2. Vamos a la ecuación número 1 siempre, pero cuando Y vale 0. Entonces cuando Y vale 0, fíjate bien, solo me queda 2X es igual a 2. Este 2 pasa a dividir 2 entre 2. Entonces X es igual a 1. Mira, 2 entre 2 es 1. El par ordenado sería entonces 1,0. El intercepto. Estos dos puntos los vamos a ubicar en el plano cartesiano. 0 menos 2 es acá y 1,0 es acá. Los ubicamos, 0 menos 2 y 1,0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Trazar la gráfica. Tracemos la gráfica y ahí pasa. Ahora, vamos al caso siempre, pero en la ecuación número 2. Vamos a hacer el mismo proceso cuando X vale 0 y Y vale 0. Acompáñenme entonces. Cuando X vale 0, entonces este es igual a 2Y igual a 6, ¿verdad? Entonces este 2 se está multiplicando a Y, pasa a dividir a 6. 6 entre 2 nos queda 3. Y es igual a 3. Entonces el par ordenado es 0,3. Ahora, cuando Y es igual a 0, entonces X va a ser igual a 6. Por lo tanto, el par ordenado sería 6,0. Ahí están los dos interceptos. 0,3 los ubicamos por ahí. Ahí lo tenemos. Y 6,0 tendría que ser por acá más o menos 6,0. ¿Estamos? Ahí lo tenemos. Ahora bien, donde se interceptan es la solución del sistema. Ahí tenemos que el par ordenado es 2,2. Mira, 2,2. Ahí está la intersección o la solución del sistema de ecuaciones en forma gráfica. Lo mismo haremos para el caso de literal B. Acompáñame entonces. Veamos para la ecuación número 1. Cuando X vale 0, acá Y va a ser igual a 6. Mira, eliminamos X acá y solo me queda Y igual a 6. Ahora, en la ecuación 1. Cuando Y es igual a 0, entonces 2X es igual a 6. Y el 2 pasa a dividir a 6. Y 6 entre 2 es 3. Par ordenado, 3,0. Y el otro es 0,6 en los interceptos. Veamos entonces. Entonces, 0,6 estaría más o menos calculado por acá. Y 3,0 sería acá. Graficamos, ¿te parece? Ok, ahí está. Los unimos, los interceptos. Vamos a literal B siempre, pero en la ecuación número 2. Cuando X vale 0, entonces me queda menos Y es igual a 2. Entonces lo multiplicamos por menos 1 y me queda Y igual a menos 2. Para ordenado, 0 menos 2. Ahora, cuando Y vale 0, entonces 2X va a ser igual a 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Este 2 pasa a dividir a este 2. 2 entre 2 es 1. 1,0 sería el intercepto en esa ecuación. Ahora, ubico 0 menos 2 y 1,0. 0 menos 2 y 1,0 estaría ahí. Graficamos, trazamos la recta por ahí y vemos que también en este sistema la solución es 2,2. Ahí nos queda la gráfica para el literal B. Bueno, siempre te invito a que sintonices nuestro canal y te estamos dando las orientaciones respectivas como debe de quedarte para el libro de trabajo. Bendiciones estudiantes, un abrazo.